¿Pudo un gobernante maya del siglo VII haber viajado al espacio en un transportador espacial? Aunque hoy parezca risible, existen hechos muy interesantes alrededor de la historia de Pakal. Hechos que sin duda le valdrían el título conocido como el astronauta de Palenque. Una de las historias más increíbles de una cultura antigua. Pakal, el astronauta de los mayas. Pakal el Grande fue el gobernante más famoso de la ciudad maya, actualmente conocida como Palenque. Ubicada en el estado mexicano de Chiapas. Nació en el año 603 y asumió su reinado a la corta edad de 12 años. El inicio de su reinado coincide con una época de paz y bonanza para Palenque. Durante este tiempo Palenque se convertiría en centro de intensa actividad productiva y económica. Además de la reactivación de sus míticas ceremonias que rendían extensos ritos de culto religioso. Los mayas no eran monoteístas, sino más bien rendían culto a varios dioses. Y es justamente comprender esta concepción religiosa lo que permite hacernos una idea más completa acerca de la civilización maya. Pues su fe y las creencias religiosas que poseían eran al mismo tiempo parte inseparable de su vida misma y de su esencia como civilización. La religión maya tenía una importancia vital en la vida cotidiana de su pueblo. Y uno de los aspectos que más resaltan era su increíble conocimiento astronómico. En una época en que ellos supuestamente no manejaban herramientas tecnológicas, los mayas tenían su propio sistema de escritura, su propio sistema numérico. Habían creado su propio calendario. Sabían predecir con exactitud los eclipses. Y habían calculado con increíble precisión los periodos de tiempo en que orbitaban alrededor del Sol varios planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Sus cálculos astronómicos del Sol, la luna, los planetas y varias constelaciones eran más precisos que aquellos que se manejaron en Europa hasta el momento de la conquista de América. Muchas de sus grandes edificaciones tenían como propósito la observación de los astros y estaban alineadas con ellos. Y uno de sus legados más increíbles fue el legendario calendario maya. Capaz de predecir acontecimientos astronómicos que ocurrirían en ciclos de miles de años. Algunos estudiosos manifiestan que es imposible que una cultura del mundo antiguo como la maya desarrolle un grado tan complejo de estudio que les proporcione tales conocimientos en un periodo, tiempo y lugar que no se corresponde con ninguna tecnología posible para lograr aquello. Es cuando surgen algunas teorías que barajan la posibilidad de que los mayas hayan tenido algún tipo de ayuda procedente de seres inteligentes de otros mundos. Algunos incluso están totalmente convencidos de que sus conocimientos no proceden de la Tierra y así lo explicaría su mitología, su religión y la forma en que calculaban el tiempo. Y Pacal, su célebre gobernante, sería su primer hombre en volar hacia el cosmos en una nave espacial. Los gobernantes mayas eran considerados y se consideraban a sí mismos semidioses y así se esforzaban en dejarlo claro. Los jeroglíficos hallados en monumentos los retratan como aquellos que pueden interceder entre las personas y los dioses del cielo. En 1952, el arqueólogo mexicano de origen francés, Alberto Rousse-Louillier, descubre la tumba de Pacal el Grande. Encontrada en la pirámide conocida como Templo de las Inscripciones de Palenque. Su tumba se encontraba bajo una lápida de piedra de 7 toneladas de peso, tallada en bajo relieve. La lápida tiene 3 metros 80 centímetros de longitud y 2 metros con 20 centímetros de ancho. En sus cantos se encuentran tallados jeroglíficos mayas, que narran la biografía de Pacal. Y el dibujo central es justamente aquel que ha desconcertado a muchos investigadores y ha servido como evidencia de que los mayas tuvieron contacto con seres del espacio. Ya que Pacal habría sido inmortalizado en aquella lápida, despegando en una nave espacial, viajando hacia el cosmos. La nave tal como se ve en la lápida, está tan detallada y posee tantas piezas unidas de forma tan coherente, que muchos creen que es improbable que alguien simplemente se la hubiera imaginado. Pacal, con una postura hacia adelante, tiene la cabeza apoyada en un soporte, que le ayudaría a contrarrestar el impulso del despegue. Con sus manos se encuentra manipulando los controles de la nave. El talón de su pie izquierdo está en una especie de pedal con diferentes ajustes. Él está sentado en una silla bastante especial. Junto a su nariz hay un dispositivo que le serviría para poder respirar. Y con su mirada atenta hacia lo que sería su destino, el espacio. Fuera de todo eso, además se aprecia una llama como un escape de propulsión que sale de la nave. En 1969, la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, hizo un análisis y encontró 16 puntos coincidentes entre el dibujo de la lápida y el módulo de mando de una cápsula espacial contemporánea. ¿Podrían los mayas haber tenido algún tipo de ayuda procedente de alguna inteligencia extraterrestre? ¿Pudieron haber sido contactados por seres del espacio? ¿O fue Pacal mismo un gobernante que procedía de las estrellas? Lo único que realmente podemos decir al respecto es el impresionante y valioso legado que nos dejaron los mayas y el misterioso y enigmático declive de su civilización entre el siglo VIII y IX de nuestra era. El abandono de las ciudades mayas como Palenque, Copán, Tikal y Calakmul que marcó el final de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. El colapso de la civilización maya es uno de los mayores misterios no resueltos de la arqueología. Misterio que aún hoy en día se sigue investigando. Muchas gracias por tu atención y no olvides suscribirte a Planeta TV Show para recibir más contenido. Gracias por ver el video.